y qué tal mi gente de youtube bienvenidos un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el pleker 29 como habrá notado en el título y si no en la miniatura así es gente ya tenemos más filtraciones de lo que es el próximo royal pass m13 de puggy mobile vamos a empezar con lo que es lo más sencillito gente lo primero que podemos checar gente pues es un helmet qué quiere decir que vamos a tener lo que es un casquito y lleva nombre de will rip helmet ahí lo están checando si alguien sabe inglés os agradecería mucho que nos tradujera el nombre de esta skin ya que a veces el google traductor en como que le falla la traducción y a veces nos traduce otro tipo de cosas pero si alguien sabe qué significa se lo agradecería un montón que nos hiciera ese favor lo siguiente pues bueno es lo que sería una skin de avión recuerda que los pases de batalla a veces meten dos skins de avión a veces sólo meten en un pase y luego lo meten en el otro ya es cosa de puggy mobile como es que va metiendo estas skins y mientras aquí tenemos lo que es una skin de avión que lleva por nombre corrosive march según corrosive es corrosivo march lo tengo la punta de la lengua gente la verdad lo he visto he visto ese nombre pero no recuerdo pero por ahí gente quien sepa el inglés favor de traducirlo se los agradecería muchísimo pero si lleva corrosive al parecer la de skin va a ser como naranjita como que antigua viejita se está oxidando posiblemente gente o posiblemente me esté equivocando en mi traducción de quinta verdad no lo sé gente lo que sí pues es que ahí lo tenemos ya pasando lo que sería lo más bueno gente que tenemos por acá pues tenemos lo que sería la skin gratuita lo que tendremos en la parte gratuita del royal pass que es una skin de mk47 o mejor conocida como la mutante así es esta skin de calibre 762 la vamos a tener en la parte gratuita del royal pass como podemos ver su diseño está un poquito que sería como últimamente puggy mobile ha metido la temática de sus pases de batalla de faraones la verdad una cultura muy europea egipcia es así lo podemos llamar se ve casi igual vamos por ahí que tiene este diseño dorado colores dorados en negro color como turquesa como las gemas que le ponían ahí a las coronas de los faraones la verdad se ve una la verdad se ve como una temática muy muy egipcia les voy a ser muy honesto y la skin de nivel 50 de hecho no tienen nada que ver con esta skin de arma que estamos viendo por acá pero recuerda que a veces en la parte grotita puggy mobile suele colocar cosas que no tienen nada que ver con el pase de batalla en fin gente eso es lo que tenemos por ahí lo siguiente que tenemos por acá es esta skin de tommy kang ahí la están checando esta skin de una tommy que lo vamos a tener en el apartado del royal adventure así es gente lo más seguro es que entre por ahí la verdad está muy bonito el diseño vemos inclusive que tiene como si fueran hojas o piedras saliendo de la parte delantera del arma de ahí en fuera lo demás está un poco simple lo que es la culata blanco turquesa azul son los colores que podemos observar la tommy es una muy buena arma la verdad pega bastante si la sabes utilizar te haces buenas kills ya que recuerda que a esta arma le caben 50 municiones puede vaciársela sin problema algún enemigo y está muy buena está muy buena la arma con silenciador simplemente no se escucha esta pequeña monstruosidad pero es una skin de un arma que posiblemente bastantes personas si le dan utilidad así que eso viene bien que coloquen skins de armas que si ocupamos lo siguiente gente lo siguiente sería una skin de mini 14 así es gente esta skin de mini 14 que ustedes están viendo por acá que la tendríamos en el apartado de los primeros niveles del royal pass recuerda que ahí nos dan lo que son unos outfits y junto con ellos viene una skin de arma que será esta skin de mini 14 esta si está interesante vemos por ahí que la parte de la culata de la mini 14 la extensión que tiene es como si fuera una planta carnívora porque está abierta de la parte de arriba del arma hasta la parte de abajo la que sirve como apoyo y vemos que tiene dientes gente es lo que yo les comentaba que al parecer la skin del nivel 50 de este royal pass tiene mucho que ver con lo que sería la parte de la naturaleza porque en el fondo veíamos como raíces y la parte del cabello de la skin de nivel 50 que ahorita la vamos a ver son también como si fueran raíces del color morado entonces siento yo que va por ahí gente va por ahí el diseño de esta mini 14 la verdad está muy buena habría que esperar el hecho de poderla ver ya en 3 o 4 de mejor dicho para que podemos observar mucho mejor esa skin pasando a lo siguiente gente sería una skin de burial así es o m762 como se le conoce formalmente esta skin pues ya vendría de la mano de lo que es la skin de nivel 50 aunque para mí la mini 14 va más de la mano que esta beryl esta tiene como si fueran diseños dorados como si estuviera escarchada en oro o bañada en oro mejor dicho por si no me entendieron colores blancos se me hace un arma un poquito simple la verdad se me hace un poquito simple esta arma pero ahí lo están observando gente igual falta que nos filtren bien 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 el pase para poderla ver ya en su 4 de verla en su totalidad arriba abajo izquierda derecha cada detalle que va a tener el arma de mientras a mí hasta ahorita la skin de la mini 14 va ganando se da un tirito por ahí con la tommy pero la mini 14 sigue ganando por ese buen diseño que puggy mobile le colocó ahora a esta arma y ya por último gente pues tenemos filtrado lo que es la skin o el outfit de nivel 50 de royal pass que sería ese que ustedes están viendo ahí en su pantallita que es lo que yo les comentaba las sombreras son como hojas si se dan cuenta y la parte del cabello es como si fueran raíces entonces eso va de la mano de la naturaleza gente y de la mano con lo que es la temática del royal pass pero ojo que también tenemos ya lo que es una imagen completa de la skin de nivel 50 que hay ustedes ya la están viendo en su pantallita yo lo que les comentaba es que la parte de atrás y la parte lateral es como si fuera una raíz de un árbol que va subiendo y de hecho atrás se ven raíces con espinas la parte del cabello del personaje les comentaba que también son como raíces la parte de la sombrera son como si fueran hojas entonces lo que yo les decía es que era algo de tierra o naturaleza y ahorita con lo que es la skin de la mini 14 y este diseño de por acá vemos que la temática del royal pass si va enfocada en ese camino de lo natural no sé qué es lo que pienses tú házmelo saber aquí abajo en la cajita de los comentarios en fin mi gente esto ha sido todo recuerda si te gustó este videito no olvides dejarme un buen like caso que eso me ayudaría un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de puggi mobile si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye